Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Alumnos, buenos días. El día de hoy voy a explicarles el taller 19 que es de planteo de inequaciones. Te pido por favor que tú puedas leer la teoría para que puedas entender la resolución del taller 19. Por ejemplo, acá nos dicen cuál es el máximo número de cuadernos que tiene Rubí. Entonces yo pongo sea X el número de cuadernos. Luego dice 5 veces la cantidad de cuadernos que tiene Rubí. 5 veces la cantidad de cuadernos que tiene Rubí que es X, disminuido en 10. No puede ser mayor que 20. Como no puede ser mayor, tiene que ser menor que 20. Este 5 está multiplicando, pasó a dividir, lo cual me da 4 y este pasa a sumar. X es menor que 14. ¿Quién es menor que 14? 13, 12 y así sucesivamente. De todos esos, ¿cuál es el máximo? El 3. La suma de 3 números enteros impares consecutivos, acá los estoy poniendo, debo sumarlos, y es menor que 60, menor que 60. X más X más X, 3X, 2 más 4, 6, que pasa a restar, me da 54, pasa a dividir, me da 18. X es menor que 18. ¿Quién es menor que 18? Todos estos que están aquí. ¿Qué me preguntan? El máximo valor del mayor número impar, que vendría a ser 17, por aquí. Debo leer todo el enunciado, y entonces yo digo, X, sea X el número. Luego me dice, el triple de un número, el triple de un número, coma, ahí debo parar, menos 6, será menor o igual que el número, que es X, aumentado en 6. De tal manera que X es menor o igual que 6. Igual que 6, 6, pero menor que 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, ¿por qué no pongo el 0? Porque acá me dice, enteros mayores que 0. Vayamos a la 4. En la 4, ¿cuál es el número? El número es X. X, cuyo triple, coma, disminuido en 9, es más que 15, entonces es mayor que 15. Pasa a sumar 24, pasa a dividir, X es mayor que 8. Y cuyo doble del mismo, aumentado en 1, cuyo doble del mismo, aumentado en 1, es menor que 22. Debes darte cuenta a la hora de plantear, cuando hay comas y cuando no hay comas, por eso debes leer la teoría. Este está multiplicando, pasa a dividir, 22 entre 2, 11, pasa a restar, me da 10. ¿Qué número se encuentra entre 8 y 10? 9. Vayamos por aquí. El doble de mi edad, asumo que mi edad sea X, el doble. Como no hay coma, abro un paréntesis, de mi edad, más 5, disminuido en 14, es menor que 11 menos que mi edad. ¿Mi edad quién es? X, 11 menos que mi edad, disminuido en 3. Acá tengo X, resuelvo, distributiva, entonces las X para un lado, los números para otro lado, X es menor que 4. ¿Quién es menor que 4? 3, 2, 1, 0. La mayor edad, 3. Por aquí. Es similar a la número 5. Entonces nos damos cuenta que como es similar a la número 5, digo, ¿quién se encuentra entre 16 y 18? 17. Ese vendría a ser el número. Número 7. ¿Cuál es la menor cantidad que tengo? ¿Que tengo de quién? De dinero, entonces sea X el dinero. Muy bien. ¿Qué nos dice? El triple del dinero que tengo disminuido en 4. Date cuenta, acá no hay coma. Entonces acá pongo el triple. Como no hay coma, abro paréntesis. ¿De quién? Del dinero. X disminuido en 4. Es mayor o igual que la cantidad que tengo. Más 4. Lo demás es propiedad distributiva. Entonces X es mayor o igual que 8. O igual a 8, 8. Mayor que 8, 9, 10 puntos suspensivos. ¿Qué me piden? La menor cantidad, 8. Vayamos por aquí. Que me preguntan por el calificativo de Luis que sea X. Si al triple del calificativo de Luis lo divido entre 4, al triple del calificativo de Luis lo divido entre 4, resulta menor que 9. Pero si a su sextuplo, coma. Como hay coma, ahí paro. Ahí paro esto. Recién le disminuyó en 5. Se obtiene más de 55. Entonces tiene que ser mayor de 55. Pasa a sumar 60. Pasa a dividir 10. ¿Quién se encuentra entre 10 y 12? 11. Entonces 11 es el calificativo de Luis. Vayamos por aquí. Por eso tienes que leer bien. Hallar la edad de Tania. Si al doble de su edad, coma. Ahí está. El doble de su edad, coma. Ahí quedó. Y recién le restamos 6. Resulta más de 18. Entonces tiene que ser mayor de 18. Pasa a sumar 24. Pasa a dividir 12. Si al cuádruplo de su edad, coma. Como es coma, ahí quedó. Le restamos 9. Resulta menor que 47. Pasa a sumar 56. Pasa a dividir 14. ¿Quién se encuentra entre 14 y 12? 13. Para ir acabando. Se desea dibujar un rectángulo. Muy bien, lo dibujo. Entonces acá tengo el ancho y este es el largo. El largo es el triple del ancho. Si el ancho es X, el largo es 3X. El perímetro es menor que 56. ¿Y quién es el perímetro? Sumar todos los lados. Si sumo todos los lados, tengo 8X. ¿Qué pasa a dividir? X es menor que 7. ¿Quién es menor que 7? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. ¿Qué me piden? ¿Cuáles deben ser las medidas máximas? Si quiero el máximo, las máximas medidas debo coger el 6. Entonces X debe valer 6, que es el ancho. Y el largo 3X6, 18. Y eso vendría a ser el largo. Muchas gracias. The leaders of today, tomorrow and forever. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!